Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. El fanático sandinista Carlos Avilés defendió a su padre, el general de ejército Julio César Avilés, quien arremetió contra medios de comunicación independientes a los que tachó de vividores y mercenarios de la información. El contundente mensaje del comandante en jefe del ejército de Nicaragua nos llama a los nicaragüenses que queremos tener patria a defenderla. Sabemos que nuestro heroico pueblo no se deja confundir por estos asalariados de intereses extranjeros. Nuestra raza es guerra, escribió Avilés en su cuenta con membresía premium en X. A pocos días de que la compañía de Jesús junto a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, del Salvador, y la Universidad de Rafael Andívar, de Guatemala, informaron que, en respuesta a los estudiantes nicaragüenses de la confiscada UCA en Managua, están haciendo todo lo necesario para recibirlos en el primer ciclo académico en enero de 2024. Las solicitudes de los nicaragüenses que quieren continuar sus estudios alcanzaron las 3.000. El sacerdote jesuita José María Trojeira, designado como portavoz en la crisis que enfrenta la compañía de Jesús en Nicaragua, informó que hasta esta semana la UCA de El Salvador había recibido 2.000 solicitudes, mientras que la Universidad de Rafael Andívar reportó 1.000 solicitudes. La vocera del régimen Rosario Murillo destacó la noche de este martes, al finalizar el desfile militar, en conmemoración al 44 aniversario del ejército sandinista, la defensa de la paz, de quienes han pretendido, según ella, hacerles daño en complicidad, según señaló, de los vendepatrias de siempre, como descalifican ella y su esposo, a los opositores. Murillo señaló que todavía hay sus cuatro vendepatrias adentro o afuera, en crítica a exerreos políticos y opositores desterrados quienes han salido corridos, según señaló. Durante los ocho meses que han transcurrido de este año, más de 330.000 personas han cruzado la selva del Darién en su viaje hacia el norte de América, en la frontera entre México y Estados Unidos. Según reveló el martes un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD, este número es el más alto del que se ha tenido registro en un año, marcando un número sin precedentes de migrantes y refugiados. La Organización de Naciones Unidas, ONU, Estados Unidos y la Unión Europea condenaron el brutal ataque ruso a un mercado en el este de Ucrania que dejó al menos 17 muertos y más de 30 heridos. Estos brutales ataques rusos subrayan la importancia de seguir apoyando al pueblo de Ucrania en la defensa de su territorio, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karim Jean Pierre, en una rueda de prensa diaria. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias José, por tu resumen. 17 muertos y una treintena de heridos. Ah, pero eso no es un ataque contra la vida, es una defensa de Rusia. Es decir, eso es lo que te puede responder el hijo del chilevisne, que dice que la templanza de la población está cerada. Lo que tienen acerado son los bolsillos de reales, estos delincuentes del ejército sandinista, estos gángster que viven cuidándole las espaldas a Ortega y a morir. Pero esto, ese es el discurso que le puedo decir, esas 17 muertes bien merecidas lo tienen. Los que están sacrificándose por órdenes de Putin allá en Ucrania. Pero el discurso de los fanáticos y de los vividores de verdad va por ese lado. Recuerde usted que el doctor Alfonso Oviedo Reyes, Alfonso Oviedo Reyes es definitivamente su opción para que el problema legal migratorio que usted tiene acá en Estados Unidos sea tomado y manejado de manera correcta por los mejores. American Immigration Bureau y el doctor Alfonso Oviedo Reyes. Ellos encuentran soluciones donde los demás no encuentran. 305-613-6409 es el teléfono que debe marcar o escriba a oviedo13 arroba gmail punto com y siéntase tranquilo porque va a estar usted representado por el mejor bufete de abogados de migración de acá en la Florida y ustedes si estén en Estados Unidos no importa, desde cualquier parte llame o escriba y ellos le van a representar. Hoy el colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más presentó un informe en el cual habla de que o confirma de que la persecución contra la iglesia católica en Nicaragua se ha convertido en una política de estado desde el año 2018 cuando estalló la crisis sociopolítica de derechos humanos y que la persecución directa contra la iglesia y los ataques virulentos del Betusto Ortega y de la patibularia Murillo se encontraron con el banderillazo de salida el 19 de julio cuando Ortega atacó directamente y por primera vez de manera pública a los obispos y sacerdotes. En ese acto estaba ahí el nuncio Gualdemar Somerta que guardó silencio y aguantó todo el acto, toda la diatriba de Ortega en contra de sus hermanos obispos y aún después de eso siguió sonriendo en las fotografías que hacía con la dictadura. A la iglesia Ortega le imputó la comisión de actos delictivos además refirió que los obispos estaban comprometidos, eran parte de un plan golpista e hizo un llamado a su base a mantener activos mecanismos de autodefensa, es decir, los paramilitares mismos que se convirtieron en acciones de criminalización, agresiones físicas, hostigamiento asedio, amenazas y estigmatización en medios de difusión contra la iglesia, ello como una acción de represión directa por haber acuerpado a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos perpetrados por el Estado y sus agentes. Dice el colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más que ha habido cuatro etapas de represión y aquí las van a ver ustedes en pantalla las cuatro etapas de represión. La primera indica abril del 2018 campaña de estigmatización y descalificación, ataque a templos y destrucción de símbolos religiosos, agresiones físicas contra miembros de la iglesia, amenazas de muerte y detención, hostigamiento y persecución contra sacerdotes y sus familiares, suspensión de fondos para parroquias y actividades religiosas. Eso fue abril de 2018, marzo del 2019. La segunda etapa, abril de 2019 a enero del 2022. Dice inicio del exilio de sacerdotes y personas ligadas a la iglesia católica, hostigamiento, amenaza y detención a feligresía católica, asedio a templos en actividades de conmemoración de las protestas o personas asesinadas, cierre de las primeras organizaciones no gubernamentales ligadas a la iglesia católica, persecución selectiva de sacerdotes objetivizados y agresiones físicas de terceros o simpatizantes del frente sandinista a los sacerdotes. Febrero, esa es la segunda etapa. Tercer etapa, febrero del 2022 a enero del 2023. Ruptura de relaciones con la iglesia católica, expulsión del nuncio apostólico, cierre de medios de comunicación y universidades asociadas o asociaciones humanitarias ligadas a la iglesia católica, expulsión de personas religiosas y o miembros de la iglesia católica, retención y o despojo de pasaportes, incremento del exilio de miembros de la iglesia católica, prohibición de ingreso al país de católicos y religiosos o curas y sacerdotes, privación de libertad, judicialización y condena de sacerdotes presos políticos. Esa es la tercera etapa. Y la cuarta etapa, que está de febrero del 2023 a la actualidad, dice despojo arbitrario de la nacionalidad a sacerdotes y personas miembros de la iglesia católica, destierro y continuación del exilio, acusación de lavado de dinero, congelamiento de cuentas, confiscación de bienes y activos, prohibición absoluta de realizar actividades religiosas públicas, particularmente en Semana Santa, detención y judicialización a feligreses por participar en actividades religiosas y consolidación de la censura. Eso es parte del informe que el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más presentó sobre la persecución a la iglesia que desde el 2018 para ahora se ha convertido definitivamente en una política de estado de la dictadura de Ortega y de Murillo. Un buen consolidado. Ustedes pueden verlo en la página del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Pero también esta organización que está trabajando de manera ardua desde Costa Rica, planteó por dónde anda la situación de la crisis de derechos humanos en Nicaragua. David Quintana, nuestro colega director de Boletín Ecológico, resumió lo que dijo el colectivo de derechos humanos de esta manera. Cifras de sangre, cifras de vergüenza, pero también una realidad. Según el colectivo Nicaragua Nunca Más que brindó en su último informe del 07-2023 de este mes de septiembre, 79 presas y presos políticos existen en Nicaragua producto de la persecución política. Además, unas 600 mil personas, es decir, más de medio millón de nicaragüenses han sido obligados o forzados a migrar a otro país. La mayoría obviamente son exiliados que están protegiendo su vida. También estas cifras revelan que hay unas 317 personas que le fueron despojadas su nacionalidad, incluyendo a este servidor David Quintana. Y las cifras van más allá, que informan también o detallan que son 3.717 organizaciones que se han cerrado. Entre ellas, la Iglesia Católica, organismos no gubernamentales y las últimas, las universidades víctimas de la persecución de la dictadura. Pero todo esto es una buena noticia para la dictadura, que según las mismas cifras del Banco Central, Nicaragua está recibiendo hasta la fecha, según el porcentaje del Banco Central, alrededor de 3.224 millones de dólares producto de las remesas, increíblemente. Y estas mismas cifras detallan que para todo este año que falta, el 2023, esto se incrementará a 5.000 millones de dólares, convirtiéndose las remesas en un negocio para la dictadura, pues que significarán prácticamente el 30% del Producto Interno Bruto para el país. Así está la situación en Nicaragua, que un día volverá a ser república. Es un resumen de David que nos plantea una fotografía difícil en el sentido de lo triste que están los derechos y las libertades a lo interno de Nicaragua y fuera de Nicaragua también porque, imagínense, más de 600.000, casi 700.000 personas han salido de Nicaragua desde el 2018. Estamos hablando de el 10% de la población nicaragüense está fuera producto de la crisis. Eso es doloroso por la separación, el rompimiento de la familia y la digregación de los miembros familiares por diferentes partes del mundo. Eso es lo triste desde la perspectiva del núcleo familiar. Pero también es triste ese dato que da David en relación a las remesas, porque entre más gente sale de Nicaragua, más remesas le llegan a los dictadores, porque es inevitable enviar dinero a la familia que está sin empleo en Nicaragua, a la familia que está pasando un pero pésimo momento en el país por la crisis económica y también está la gente que simplemente puede agarrar el dinero y está pensando en cómo va a pagar los 300 dólares para ver más de cerca a Luis Miguel. Eso no hay que perderlo de vista. Pero lo lamentable es que la migración se convierte en un sostén de la dictadura desde el punto de vista financiero. Más de 5 mil millones de dólares le van a llegar en todo el 2023, algo nunca antes visto en la historia de Nicaragua. Y por tanto, entonces, el negocio se le vuelve alegre a los dictadores Ortega y Murillo. Definitivamente que se trata de un panorama desolador, porque mucha gente fuera y mucha gente mandando dinero. Y eso yo jamás diría aquí, paremos el envío de remesas, porque cada quien decide cómo educar a su familia en relación a lo que le está enviando. Yo les he dicho acá, necesitamos hablar con nuestras familias sobre qué hacer con la plata que le enviamos. No es asunto que qué alegre, pues ya hay un palo de dinero aquí, lo sembramos y arrancamos los reales y los mandamos. Ah, sí. Hay un sacrificio enorme de trabajo. Es un enorme sacrificio de horas y horas trabajando, de velo. Sacrificio de tiempo con la familia. La vida no es igual que en Nicaragua, acá. Definitivamente es otro ritmo, es otra dinámica. Y a veces te absorbe. Igual en Costa Rica, igual en España, que son de los grandes grupos de envíos de remesas a Nicaragua, a Canadá. Entonces, ese panorama es triste. Es más triste todavía pensar y saber que, de una manera u otra, vos estás apoyando a la dictadura con el dinero. Por eso hay que hablar con la familia. Cuando vienen estos conciertos y estas cuestiones alegres que dicen, ay, yo respeto muchísimo al que quiere meterse al concierto, pues es cosa de cada quien. Lo que sí me parece que es una falta de consideración es que si ese dinero que vas a ir a pagar para un concierto se me cateó de lado a lado tu familia era aquí para que vos lo tuvieras sin pensar que te lo iba a dar para el concierto, sino que te lo está dando para algo más productivo. Hay que pensar. Hay que respetar el trabajo de la gente también. Ahora, hay gente que votará, que anda, andate para el concierto a hacer lo que vos querrás. Esa ya es una decisión de cada quien. Pero la mayoría no es así. A la mayoría le cuesta el dinero. Y nosotros tenemos que hablar con las personas a las que se lo enviamos. Mirá, saberlo utilizar. No, creas que esto es así de fácil. No, no es cierto. Cuesta muchísimo ganárselo. Así que ese panorama que nos planteaba David es realmente tétrico. Mucha gente saliendo. Más de 70 secuestrados políticos. El 10% de la población exiliada. Más de 5 mil millones en remesas. Y las libertades pulverizadas. Y van a decir, pero si aquí en Nicaragua todo está tranquilo. Sí, anda hablando, anda a sacar la bandera. Entonces, pero no tengo una esquina. Es que no estoy loco. Ah, pues, como que todo está normal y que está tranquilo. Son las cosas que no podemos dejar de ver. Es que, ¿y para qué vas a andar de loco en la calle? Eso no es locura. Es exigir libertad. En el país normal, ¿no? País normal. Si el país está normal, salí con tu bandera y pegó un grito. Ven en Nicaragua libre. Ahí está. Habla con tu familia de política. A ver cómo te va. No nos hablemos de eso. No hablemos de eso que vamos a terminar peleándonos. O no hablemos de eso que nos pueden venir a... Eso es normal. No, no es normal. Y tenemos que reconocer siempre que esa normalidad no existe en el país. Dígame, Nicaragua. No, no, no. Y hay gente que está... Hermano, ¿sabes qué? A lo mejor no me mande. Nada. Nada. Porque no vaya a ser y el teléfono me encuentre con un... Con un cenutrio y me pide el teléfono un policía y ya estoy listo. Anónimos. Los servicios básicos se pueden pagar en línea. Desde acá se pueden pagar. Sí, señor. Por aquello de que es para el agua, es para la luz. Entonces, págalo desde aquí. Mándalo básico, lo básico. Hay formas de saber administrar la plata desde aquí y hablar con la gente para que también la sepa administrar. Dice Antonio González, no creo, Luis, que alguien que recibe ayuda de los Estados Unidos los ocupe para ir a un concierto. Yo quisiera creer eso, Antonio. Yo conozco a más de una persona. A más de una. No, no una. A más de una que ocupa la plata para ese tipo de diversión y esparcimiento. Sí, o sea, ¿sabes qué hacen a veces, Antonio? ¿Sabes qué hacen a veces? Reducen el gasto de comida para poder tener para el concierto. Hay gente que es así. No estoy exagerando. Es una realidad. Y ustedes lo saben también. Por otro lado, hombre, la compañía de Jesús indemnizó a los maestros de los colegios Centroamérica y Loyola. Esto por la amenaza de que la dictadura confisque los dos colegios. Me parece a mí que el paso es correcto porque, según como lo indicó el padre José María Tojeira, el vocero de la compañía de Jesús, están previniendo, doña Díquel, que si se lo van a robar, que la gente ya tenga su plata. Han gastado un montón de plata pagándole a los maestros, pero me parece que es lo correcto. Además, yo sé que la dictadura, a mí me duele muchísimo decir esto, pero yo estoy clarísimo de que la dictadura se va a robar esos colegios. No se puede. Es que mira los campos del Centroamérica. O sea, los campos del Centroamérica. Y dice, hasta que se babea. No, hombre, que vamos a estar desperdiciando esto. No, hombre. Para acá. Es más, el colegio está de aniversario del Centroamérica en estos días. Y va a haber una celebración en el colegio y luego el 11 va a ser esa celebración. Luego el colegio va a cerrar en todos los días que ordenó la dictadura, ¿verdad? Reanuda hasta el 18 de septiembre de sus clases. Y me decía uno de los padres de familia, están pidiendo de forma secreta, calladito, que un grupo acompañe a la dictadura en el acto del Ministerio de Educación. Les están exigiendo que haya una representación. Pero nadie de los padres de familia se quiere apuntar a ir a esa delegación. Es lo que me dicen. No, si a todos los tienen con pistola en la cabeza. A todos. Y, de nuevo, no es que uno quiera que pase eso. Pero me acuerdo de la monjita del convento de San Pedro de Lóvago. No digan nada, Luis, que a lo mejor nos perdonan el convento. No, hombre, cuando ya han decidido que se van a robar algo, se lo roban. Son ladrones, delincuentes, se roban lo que quieren. Escucho, añadíquelo. Igual que se bavivaban por los terrenos del intermenso del bosque, de Juan Sebastián Chamorro, se los robaron. Es que, pregúntenle a Bosco, a Bosco Noguera y todo lo que pasó en relación a ese tema. Son ladrones. Cuando miran los terrenos del Centroamérica, dicen, ¿cómo va a dejar ir el semejante? Manjar. Son ladrones, hombre. Y yo, de nuevo, hay gente de los padres que dice, ¿para qué están jochando? Es más, me he enterado que hay padres que dicen, Este vocero de la compañía de Jesús está siendo muy frontal. ¿Y cómo va a decir las cosas, hombre? Por eso que está diciendo, va a ver que nos van a quitar el colegio. No, se los van a quitar porque ya decidieron que se los van a robar. No es por lo que diga Tojeira. No es así, hombre. No es así. Ya está. Se los van con un resaltador. Fa, listo. Ya está. Un resaltador. Ya listo. Este está listo. Este está listo. Muerto. Se acabó. Ya está. Y no es por lo que diga Tojeira. Es porque se los van a robar. Así es esto, hombre. Y me disculpan, pero así es. Los que decidieron robárselo, se los roban. Recuerde usted que Just Roots Color Bar es la mejor opción. ¿Por qué, doña Dica? Sí, pero yo quiero poner Just Roots Color Bar para que usted vea su cabello siempre rejuvenecido con el retoque y refrescamiento en la 6809 Chimmy Rock, allá en la ciudad de Belén, Texas. Cuando vaya a Houston, vaya a la ciudad de Belén, Texas. Pero antes marque el 281-888-5184 para que haga su cita. Y lo estén esperando. Nunca se va a arrepentir de haber entrado a Just Roots Color Bar porque a partir de ese momento usted y su figura nunca serán iguales. Se va a ver espectacular solamente en Just Roots Color Bar. Dicenme. Ah, no, no, no. Es que ahí, y ahora que está embarazada la tal Camila Antonia, está embarazada, claro. Y ahora que está embarazada la tal Camila Antonia, ahí va, lo intermezó el bosque. Y van a conectarlo por dentro seguramente para las casas que tienen en Pueblo Viejo. Ahí se robaron eso también. Hicieron una carretera por dentro. Todo eso lo van a conectar. Si esto es una oligarquía criolla, las que han creado los Ortega Burillo. Oígame una cosa. Yo me acuerdo que Arnoldo Lehmann hacía carreteras donde tenía propiedad. Igualito pasa con los Ortega y con los Ortega Burillo. La carretera al Chile la construyó Lehmann para él, no para la gente, para él. Igual por dentro. Usted entra al obelisco allá en Santo Domingo y se va por dentro y llega hasta Pueblo Viejo. Una carretera espectacular. Y de ahí hasta el crucero está un paso. Ya también otra carretera que construyeron. No porque quieran hacer obras. Es para que ellos puedan movilizarse de mejor manera. Entonces, en el intermenso del bosque, en los terrenos que eran de Juan Sebastián Chamorro, eso va a ser para la Camila Antonia y para su vástago. De momento, porque cuando Nicaragua se recupere todo lo que se han robado, lo van a tener que devolver. Y eso vamos a pelear hasta el último suspiro para que se alcance. Eso es promesa del periodista. Por otro lado, mañana voy a saludar. La doctora Marta Patricia Molina, que es abogada, investigadora, autora de la investigación Nicaragua y una ley de esa perseguida, envió una carta el 23 de agosto pasado a Gafi y Gafilad. ¿Qué son estos? Me parece que lo que ha hecho la doctora Molina es extraordinariamente correcto. Le dice al Gafi y a Gafilad, ¿saben qué? Ustedes, que son los que están viendo el tema del lavado de dinero de Nicaragua y que le han pedido que ajuste leyes para que ese combate al lavado de dinero sea más efectivo, ¿saben qué? Ustedes lo han sacado de la lista gris porque aprobó unas leyes, pero ¿saben qué? Esas leyes las está aplicando para perseguir a organizaciones no gubernamentales con fines políticos. O sea, toda la gente que la dictadura le parece que tiene que salir del aire la acusa de cualquier cosa porque es una persecución política y justifíquese actuar en la lucha contra el lavado de dinero. Dice la carta. Mi nombre es Marta Patricia Molina, abogada nicaragüense, cerebro y concisa. De antemano, muchas gracias por su atención. Es de suma importancia y de urgente atención para el Gafi y para el Gafilad como organizaciones técnicas intergubernamentales que monitorean el cumplimiento y la efectividad de los sistemas de antiblanqueo de capitales de los sistemas miembros revisar las siguientes gravísimas situaciones que está ejecutando desde hace varios años el régimen que gobierna la República de Nicaragua. Hechos puntuales. Resulta que en nombre de las recomendaciones del Gafi, en particular la número 8 sobre las organizaciones sin fines de lucro y en nombre de una supuesta lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, el actual régimen nicaragüense del año 2018 viene cometiendo actos criminales en contra de la sociedad civil a través del arbitrario y abusivo cierre y confiscación de organismos, de centros religiosos y de las universidades privadas con criterios meramente políticos. Como es lógico, este proceder dictatorial está afectando directamente a sectores vulnerables de la población. Sobre lo anterior, el régimen de Nicaragua está escondiendo y o alterando datos al Gafi y al Gafilad porque saben que eso los pondría nuevamente en la lista gris de los países con graves deficiencias estratégicas en su sistema antilavado. No es posible que se deje pasar estas enormes arbitrariedades cometidas bajo el supuesto argumento de cumplir con los estándares del Gafi. La unidad de análisis financiero se está prestando a este actuar manipulador obviando que no debe ser un órgano político, sino técnico y profesional. Entre los últimos y más escandalosos casos está el cierre y la confiscación de la Cruz Roja y el cierre y la confiscación de la Universidad Centroamericana dirigida por la Compañía de Jesús con 63 años de trayectoria y siendo la mejor universidad privada del país. El 15 de agosto del 2023, la juez tal, la tal Gloria Saavedra, emitió resolución por medio de la cual ordenaba la confiscación de la UCA. Asimismo, el día 23 de agosto de este año, en el diario La Gaceta, se publicó el acuerdo ministerial de la cancelación de la presionería jurídica de la Compañía de Jesús. Se adjunta copia. El subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, la WACNUC, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, la Cancillería Colombiana, la Jesuita Compañía de Jesús, entre otros, han condenado, dice la carta, esta enorme arbitrariedad en contra de la comunidad universitaria de la UCA, en especial en contra de sus estudiantes y la libertad de cátedra. La Administración Pública de Ortega Murillo está utilizando las 40 recomendaciones del GAFI para de manera discrecional confiscar propiedades e inmovilizar los activos bancarios de entidades religiosas, iglesia católica, sacerdotes y recientemente la confiscación de la UCA, a quienes no les permitió en ningún momento la defensa. Gafi y Gafilat, al que pertenece Nicaragua, debe pronunciarse y o adoptar medidas drásticas y urgentes para corregir el torcido actuar del gobierno de Nicaragua en clara manipulación perversa de los estándares del GAFI. Estoy presta a brindarle cualquier información que necesiten. Y firma la doctora Marta Patricia Molina. ¿Por qué es importante esto? Porque hay que denunciar y hay que documentarle a los organismos internacionales, en este caso el Grupo de Análisis Financiero Internacional y el Grupo de Análisis Financiero Latinoamericano que sepan que las leyes que Ortega aprobó en nombre de lavado de dinero lo ocupa con fines políticos para cerrar ONGs que él persigue, que él detesta, que él odia. Me parece que es un paso fundamental, la documentación. El tema es cuánto caso va a ser Gafi y Gafilat y en ese sentido creo que la doctora Molina va a insistir. Yo confío en que va a insistir en que le presten atención a lo que pasa en Nicaragua, definitivamente. Así que yo felicito este paso de la doctora Molina. ¿Qué cosa? No, es decir, exactamente. Dice, estamos cumpliendo con la ley antilavado. No, lo que hace es perseguir a la ONG acusándolas de lavadoras de dinero, acusando a la iglesia de lavar dinero. Imagínense ustedes. A ese punto ha llegado el vetusto criminal. ¿Por qué? Porque tiene guardaespaldas y gamberros como el Che de Avilés. Que ayer, solo les voy a poner un bite de esto, un bite. Aquí en este bite, escuchen cuántas mentiras hay. Perdónen que doña Díquel está, está, yo la agarré ahorita, como decimos, fuera de base. Aquí está el bite de lo que dijo este criminal rastrero, Avilés. Somos el país más seguro de la región porque de las condiciones de seguridad que hemos alcanzado no tenemos maras ni permitiremos jamás que éstas ingresen a nuestro territorio. No somos bodega del narcotráfico. No existen carteles. No tenemos cifras alarmantes de criminalidad. En nuestro país, la tasa de homicidio está por las siete personas por cada 100.000 habitantes. Nuestros puertos y aeropuertos son seguros y debidamente certificados por los organismos internacionales. No tenemos pistas clandestinas y no hay trazas aéreas que violenten nuestros cielos soberanos. Somos el país más seguro de la región porque la Estrategia Nacional del Muro de Contención es altamente exitosa. Es altamente exitosa porque desde esta estrategia contenemos, desviamos y evitamos la circulación de más de 800 toneladas de cocaína por nuestro territorio. ¿Cuántas mentiras dice este embustero, este gángster con uniforme? Nicaragua no es el país más seguro. Eso es falso. Nicaragua se convirtió en un país donde la represión ha aterrorizado a los nicaragüenses y por tanto la inseguridad la generan las fuerzas represivas del régimen. O sea, aquí no podemos obviar que en Nicaragua se piensa cada paso que se va a dar, se piensa cada palabra que se va a decir porque las fuerzas represivas, los sapos, los bombines, los senutrios y gamborimbos de la dictadura están por todos lados. Eso no es ser un país seguro, eso es ser un país aterrorizado. Primera mentira. Segundo, no hay maras. La mara más grande que hay en Nicaragua es la de Ortega y la de Murillo. Y este se ha convertido, este gamberro de Avilés, se ha convertido en el guardaespaldas de esa mara. No hay mara, dice. No, no hay mara. Solo hay una. La mara sandinista que ocupa el país por la fuerza, esa es la que está dominando. Dominando. No es que hay varias, hay una nada más. Y él forma parte de esa mara, el Chele Avilés. No somos bodegas de narcotráfico. Pues yo lo que entiendo es que cada cierto tiempo aparecen, cuando quieren que aparezcan, las mochilas extra large con cantidad de plata. Aparecen barriles perfilados o barriles sospechosos. Mochilas, digo, caballos que van con barriles a cada lado llenos de dinero o de droga. Eso es lo que dejan que uno se entere. Y por el otro lado, mientras ellos nos están distrayendo con lo que supuestamente capturan, por el otro lado, por el otro lado, va pasando la droga de sur a norte. No son bodegas, son un tramo de recorrido del cártel de los soles. Eso es una realidad absoluta. Pistas clandestinas del narcotráfico las hay en Nicaragua, pero las manejan ellos. No denuncian pistas de narcotráfico porque las manejan ellos. Ellos aprueban cuándo va a bajar un avión con droga y cuándo va a subir con dinero y viceversa. Por eso no hay pistas clandestinas visibles. Pero de que existen, existen. Muro de contención. Por favor. Nicaragua se ha convertido en el trampolín de los cubanos. Y el muro de contención no sirve para nada. ¿Y sabes por qué? Porque es una política acordada entre los criminales de la dictadura de Nicaragua, de Cuba. ¿Verdad? Ortega y Díaz-Canel. Para que más cubanos vengan a Estados Unidos. Y ahí no hay muro de contención. Ahí no hay tres muros de contención. Ahí hay una... Una connivencia alegre y un... Un yo que pierdimos o un hacerte el desentendido con lo que pasa. Y no es cierto que no pasan migrantes ilegales. Sí pasan. Pregúntenle a los venezolanos cuánto pagan de mordida por pasar por Nicaragua. Y ahí los guardias del ejército sandinista voltean a ver para otro lado. ¿Cuál muro de contención? Entonces, en un solo párrafo, en un solo byte, en un solo trecho, ¿cuántas mentiras? No hay mara. Claro, la única mara que existe es la mara sandinista que encabezan el Betusto Ortega y la patibularía Murillo. No hay manera de que haya otra mara. No hay mara que les compita. Son ellos mismos. Y por tanto, no esperemos otra cosa. Pero vean cómo uno agarra... Y esto es gracias a Balbino Suazo. Balbino Suazo, profesor. En paz descanse, Balbino. Creo que fuimos de sus mejores alumnos en ese sentido. Análisis del discurso. Cada palabra dicha, cada palabra analizada para que usted entienda mejor lo que quiso decir Ortega y Murillo. Ha habido más reacciones al palabrerío furibundo, flamígero y hepático del arrastrado Julio César Avilés. Don Aníbal Toruño, director de Radio Darío, también reaccionó a las palabras del criminal que le cuida las espaldas a los tiranos, el Betusto y las Cinco Boyos, indicando que cuando se habla de mercenarios, el primer mercenario, casualmente él, Julio César. General Avilés, nosotros no tenemos armas con que agredirlo, ni recibimos el botín de dinero en prebendas y sueldos millonarios. De mercenario, se aplica mejor al robo de la institución que has entregado como regalo y lealtad a Ortega y Rosario Murillo. Un ejército que bajo tu complicidad perdió la institucionalidad y credibilidad. Tu silencio deshonroso y complicidad se anteponen a tu aparente virilidad militar cuando grupos de paramilitares con armas de guerra asesinaban a más de 300 ciudadanos. Y según el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, son crímenes de lesa humanidad. Nuestras manos no están manchadas de sangre. Habrá justicia. Es lo que decía don Aníbal Turuño. Lucía Pinedubau también reaccionó a través de un escrito que publicó en las páginas de 100% Noticias que dice las mentiras del general Avilés al atacar a los periodistas y los medios de comunicación. Los ataques de Avilés en contra de la prensa independiente son totalmente infundados. Los medios y periodistas han mostrado hechos de hasta involucramiento de militares en la represión del 2018. Además del enriquecimiento de los generales, la cooptación que hizo el régimen de la institución militar comprándolos con prebendas y propiedades que eran del Estado de Nicaragua y se las traspasaron a la institución castrense. El llamado tapón para los ascensos que mantiene el régimen en la cúpula militar también son hechos irrefutables. ¿Dónde está la mentira, la calumnia y agresiones de quienes usted genera el tilda de vividores y mercenarios de la comunicación? Avilés se quitó otra vez la máscara, pero con odio hacia los periodistas que informamos la verdad. Por su hecho general, fue que Estados Unidos lo sancionó. Incluso su ataque a los medios de comunicación no es nuevo. Antes lo hacía en silencio, prestándose el espionaje. El 8 de diciembre del 2018, 100% de noticias denunció el espionaje que mantenía de forma permanente el régimen frente a nuestras instalaciones en Managua. Los civiles armados se apostaban en el terreno de la propiedad del ejército, además que entraban y salían en motocicletas desde las antiguas instalaciones del hospital militar que estaba frente a 100% de noticias. Yo hice un reclamo público al ejército y nunca respondieron, pero los videos ahí están. Los hechos no se pueden borrar. La cúpula militar del ejército se prestó al cierre, confiscación de 100% de noticias con sus operativos de vigilancia desde terrenos e instalaciones de esa institución. El general dice que no son golpistas, acusando que hubo un golpe de Estado cuando esto solo ocurre entre estructuras de poder como el ejército y los otros poderes del Estado. Pero no hay golpe de Estado cuando es el pueblo que sale masivamente en las calles a protestar contra esas estructuras del poder. Carta de invitación, y mostró ahí Lucía, una carta de invitación que el 12 de diciembre del 2018 le envió el jefe de Relaciones Públicas, Álvaro Francisco Rivas, a Miguel Mora para participar en el almuerzo de fin de año de los directores, editores, jefes de prensa de programas icononistas deportivos. Esto se llevó a cabo en el Centro de Estudios Militares General José Dolores Estrada. Ahí está la carta que publica Lucía. Otro hecho que demuestra que el general miente al acusar de golpistas a los opositores y medios independientes es que también el 12 de diciembre del 2018 hasta mandó cartas a Mora y aquí hace relación a ello. La respuesta del director de 100% de Noticias en ese entonces, Miguel Mora, fue la siguiente. Por supuesto, no asistimos al almuerzo y se cuestionó la invitación. ¿Cómo el ejército de Nicaragua puede invitar a un golpista y terrorista a una celebración entre amigos en una base militar? ¿Cómo se puede aceptar esa invitación si desde un terreno del ejército día y noche fuerzas paramilitares se mantienen vigilando y acosando a todo el personal e invitados de 100% de Noticias? ¿Y qué vamos a celebrar cuando además de tener más de 500 muertos, miles de heridos, desaparecidos y medio millar de presos políticos nos amenazan de muerte, nos confiscan medios y patean en la calle de nuestro gremio? Cuestionó Mora. El general Avilés se mostró cordial en la carta invitándolo a un almuerzo hace cinco años. El general Avilés, perdón, que se mostró cordial en la carta invitándonos a su almuerzo hace cinco años, se terminó de quitar la máscara y utilizó el mismo estilo de ataque que realiza Rosario Murillo contra nosotros los periodistas desterrados y confiscados. Avilés le arden las sanciones y las publicaciones que se hacen sobre el tema pero aquí hay que reiterar una verdad las sanciones han sido de carácter individual está sancionado él y tres generales más de su comandancia. En conclusión, general, puede tener las armas para matar a periodistas seguir con sus labores de espionaje que hasta pueden extenderse en Costa Rica pero la verdad no la puede borrar. En estos momentos cubrimos con la sangre de Cristo a todos los periodistas valientes que resisten desde el exilio confiscados y esterrados. Dice el Salmo 27, 2, 3 Cuando se juntaron contra mí los malignos mis angustiadores y enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron. Aunque el ejército acampe contra mí no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante la guerra yo estaré confiado. La libertad de Nicaragua viene únicamente para la gloria de Dios. Sigamos con fe. Jehová de los ejércitos nos protege. Dice el artículo de opinión que escribió Lucía Pinedoa en respuesta a los ataques virulentos de Avilés. También nuestro colega y me estoy dando el espacio de presentar la respuesta de los periodistas porque es necesario responderle con las voces de nuestros colegas a este criminal uniformado. Dice Sergio Marín Cornavaca en su artículo El general Julio César Avilés le declaró la guerra al periodismo independiente. Estoy obligado a referirme al discurso que pronunció Avilés en donde prácticamente le declaró la guerra al periodismo independiente en un ataque totalmente virulento con gritos, insultos y amenazas. Se refirió a los hombres y mujeres de prensa como mercenarios, vividores y golpistas. Ese discurso significa un punto de partida, un antes y un después de cómo Avilés está implicando al ejército en contra del periodismo en un discurso que ya ha sido catalogado como un discurso de odio contra el periodismo en el exilio. Desafortunado decir lo menos general. Para empezar dice que usted dice usted que estamos al servicio para empezar dicen que ustedes están al servicio del pueblo. Eso no es verdad. Ustedes están al servicio de la dictadura como institución castrense. No están al servicio del pueblo y yo le voy a dar las razones por las cuales no están al servicio del pueblo. Voy a hablar de las comunidades, de la etnia mizquita y los mayagna y aún los creoles que están siendo desplazados de sus territorios, impulsados por colonos, alentados por fuerzas políticas del Frente Sandinista y usted con un batallón ecológico nombrado ahí para salvaguardar esa región. Sencillamente no ha hecho nada. Usted se empacha en hablar de soberanía. La soberanía no es solamente los callos de San Andrés o las islas de San Andrés. En este diferendo que nosotros tuvimos con Colombia no es el patrullaje de las aguas marítimas solamente. Si la soberanía reside en el pueblo de Nicaragua, usted debe ejercer soberanía en salvaguardar los intereses del pueblo de Nicaragua. Esta es su primera mentira. Vaya, actúe contra los colonos que están enfrentados en una guerra mortal por tierras contra las comunidades indefensas de los mizquitos. Y debo recordarle a usted que era miembro del ejército sandinista cuando se realizaron las masacres en fantasma, cuando se realizaron las masacres y el genocidio en la costa caribe, eso no debe olvidar usted, general, que está hablando con mentira, usted es un mentiroso. Usted no está al servicio del pueblo, como lo dijo. Usted está al servicio de la peor dictadura que ha tenido el pueblo de Nicaragua, que es la dictadura Ortega Murillo. Usted habla de mentiras que nosotros los medios de comunicación hacemos. Demuéstrenos, general, que nosotros somos mentirosos. Díganos a cuánto asciende su fortuna y dónde están sus propiedades y así hable y transparente esa relación frente al pueblo de Nicaragua que usted dice que sirven, al que usted dice que sirven y que además lo respalde enseñándonos las cuentas, transparente las cuentas y demuéstrenlo. Los medios de comunicación nos debemos precisamente a una contraloría social que es permanente para evaluar que los funcionarios públicos y usted como funcionario porque se paga de los recursos del pueblo de Nicaragua a través de los impuestos, usted se debe al pueblo de Nicaragua en transparencia y en rendición de cuentas. Desmiéntanos. Yo lo reto a que nos desmienta. Desmienta la investigación realizada por Confidencial hace tres días donde usted y otros generales han impedido el ascenso efectivo que por orden militar debería hacerse en funcionarios y militares de menor grado. Usted habla de agresiones al referirse de las sanciones y las personaliza, agresiones. No debo decir que las sanciones del Departamento del Tesoro han sido a personas y han sido precisamente han sido a personas nada más y precisamente porque ellos consideraron que ustedes reprimieron y desmantelaron las instituciones democráticas de Nicaragua. Son ellos los que han impuesto sanciones individuales no a la institución pero sí debido a esa actuación por decirlo menos displicente tal vez cómplice que ustedes han tenido en contra del pueblo de Nicaragua se hace necesario en efecto salir de ustedes y por lo tanto es importante que el pueblo en todo su conjunto y en todas sus organizaciones pida más sanciones frente a ustedes porque ustedes en el discurso de anoche nos han demostrado que están completamente al servicio de la dictadura. es parte de un artículo de opinión en la cual también Sergio Marín Cornavaca le responde a Julio César Avilés las mentiras que dijo en contra de los medios independientes así que el periodismo está reaccionando ayer yo dije lo mío y hoy más tarde seguiremos hablando también con Javier Meléndez sobre las mentiras del Chele Avilés y de su Estado Mayor ya tenemos a vamos a hacer un paréntesis en este momento mientras da sus los pasos correctos en ese sentido porque vamos a comunicarnos unos minutos nada más con una persona ¿qué pasa doña Dickel? la miro preocupada la miro estresada hoy día mía mientras tanto doña Dickel se desestresa un poco con los botones recuerde que su sonrisa debe cuidarla usted ¿dónde? en Sweetwater Dental Clinic Sweetwater Dental Clinic está ubicado en la 105-00 West Flagler 305-223-7766 es el teléfono que debe marcar para que su sonrisa luzca siempre plena orgullosa sana sobre todo después de la atención que le brinden ahí el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo ellos son los que realizarán la endodoncia la limpieza dental la extracción de piezas con o sin porcelana y que entonces su dentadura esté completa completamente sana saludable y usted pueda mostrarla siempre plena y orgullosamente ¿qué me dice? si no lo hacemos después para que avancemos en el en el programa y nuestros amigos tengan la oportunidad de seguirnos acompañando denle me gusta café con vos el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales y recuerde hágase patreon triple doble punto patreon.com pleca café con vos ahí encuentra usted el camino para sumarse a la familia de los patron a ustedes que ya forman parte de la familia gracias por apoyarnos desde tres dólares mensuales usted se puede tomar un cafecito con nosotros y esa es la manera en la cual respalda el periodismo independiente de manera tal que seamos más autosostenibles y no tenga boca un delincuente como Julio César Avilés de decir que nos dan millones aquí nosotros invitamos a la gente que se sume a la membresía de café con vos buscamos patrocinadores el youtube nos paga por reproducciones buscamos de cualquier manera como sobrevivir para que hacemos uber en la mañana para que no nos vayan a decir no nos vaya a decir un bocón como este un adulón arrastrado como Avilés que aquí nos tiran millones para estarles diciendo las verdades en sus caras que no son ninguna mentira son verdades que les duelen profundamente usted me dice si no vamos a la pausa comercial y volvemos en unos segundos me dice ah no y lo del uber no es de ayer ni de antier tengo casi 3 años de estar haciendo uber acá en Estados Unidos y bueno como dice es que yo no les entiendo a los críticos como ya no es real les dice hace 3 años hago uber a propósito saludos a reina hoy casualmente en la mañana me encontré con una nicaragüense reina no voy a decir de donde es específicamente porque es de un pueblo pequeño del Caribe Sur y si digo eso le puede gastar a su familia ni quiere a Dios pero reina desde que apareció el llamado del viaje me dijo mandó un mensaje antes de que me iba a parquear en el vehículo Luis que placer es que me puedas llevar vos yo me quedé asustado por cuando abrió la puerta ¿soy Luis Galeano? si soy Luis Galeano soy yo que placer conocerte ya me comentó y ayer y ayer estaban ayer estaba yo pues fue a través de Lucía Pinedo que hablamos sobre este tema de como sobrevivimos acá en el exilio pero esta joven se vino hace 3 años dejó a sus 3 hijos allá en Nicaragua con su mamá se vino por tierra estuvo secuestrada en México tuvieron que pagar 6 mil dólares por su rescate en ese viaje me contó ese espacio terrible y acá está sobreviviendo como miles de nosotros pero que casualidad y que cariño el que me mostró en la plática y reconocimiento al programa también el esfuerzo gracias Reina y un abrazo y bendiciones vamos a la pausa comercial amigos televidentes oyentes cuando volvamos Javier Meléndez estará con nosotros para seguir desmenuzando las mentiras de Avilés y sus capitostes del ejército sandinista nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz